Hola, ¿qué tal amigos? Somos Tres Gruperos, yo soy tu amiga Coqueta y muy contentos y felices, ya sabes que vamos a tener un programa súper, súper fregón ahora. Y aquí en Tres Gruperos no te lo puedes perder, ¿sí o no, Felice? Muchas gracias, queridos amigos, y muchas gracias de una vez a todo el cuerpo técnico de Televisa que por más de 19 años nos ha estado apoyando. Y también le pasamos el micrófono a Camilo Torres. ¡Claro que sí, mi raza! Estamos aquí en la Colonia Zaragoza, a todo el ambiente, el solecito, está muy rico, ya verán en Mexicali, compadre. Así es, Camilo, así que no se lo vayan a perder, la verdad es un clima súper rico, como dices, está haciendo solecito, pero estamos en una palabra muy acogedora y una aire que pues oye, que nos está quitando el calorcito. Así es que no se lo vayan a perder, 3.30 a la tarde tenemos una cita y qué mejor con este grupazo que es Blindados. Así es, no te lo pierdas, somos Tres Gruperos. ¡Tres Gruperos, Canal 4, Televisa, Puro Sonora! ¡Besos, Mexicali!